Para muchos el servirte no le encuentran valor, no le encuentran sentido, rendirte adoración Piensa que es un tiempo, perdido y sin valor, estar en tu presencia, cantando a ti Señor Mas yo he encontrado en ti, una razón para vivir, mas yo he encontrado en ti, el motivo de mi existir Mas yo he encontrado en ti, una razón para vivir, mas yo he encontrado en ti, el motivo de mi existir Jesucristo Para muchos el servirte no le encuentran valor, no le encuentran sentido, rendirte adoración Piensa que es un tiempo, perdido y sin valor, estar en tu presencia, cantando a ti Señor Mas yo he encontrado en ti, una razón para vivir, mas yo he encontrado en ti, el motivo de mi existir Mas yo he encontrado en ti, el motivo de mi existir Mas yo he encontrado en ti, una razón para vivir, mas yo he encontrado en ti, el motivo de mi existir Jesucristo El motivo de mi existir El motivo de mi existir